Hola chicos, yo soy Yukari Mercado y hoy estamos en un nuevo video para revisar otras 4 carreras, así que vamos a comenzar. Muy bien hermanas, vamos a comenzar con la carrera de filosofía. Esta carrera se encarga de formar profesionistas que puedan tener una búsqueda de nuevos elementos que permita la comprensión entre el desarrollo del ser humano con su entorno. Y en específico, la preparación de este profesionista dentro de la casa de estudio se enfoca más a que una vez egresados ellos puedan de igual manera enfocarse en la investigación, inclusive en la docencia o en centros culturales que relacionen, por supuesto, al mismo ser humano con el entorno. Por ello, es que esta carrera va a necesitar de material bibliográfico, al igual que revistas de difusión, etcétera, etcétera, pero en específico para eventos culturales como, por ejemplo, obras de teatro, exposiciones, por supuesto, conferencias que les van a ayudar a nutrir su misma formación profesional. Por eso es que esta carrera se imparte en la Facultad de Filosofías y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores a Catán. Ahora vamos a pasar con Geohistoria. Esta carrera está padrísima porque nos permite fusionar el conocimiento de la geografía con la historia y está muy padre porque vamos a tener un planisferio donde veremos todo lo relacionado con el territorio, pero no solamente eso, sino que también con la historia y con el tiempo que hemos vivido y que hoy en día estamos viviendo. En esta carrera es indispensable que el alumno va a adquirir ciertos materiales que son esenciales para la experimentación de esta carrera que como ya bien se mencionó funciona el ámbito territorial que pueden ser ciertas salidas de la facultad para poder experimentar ya en campo o material de laboratorio. De tal manera que una vez adquiridos todos estos conocimientos se va a poder desempeñar en ámbitos laborales como de administración pública, en posiciones ligadas a la planificación integral y no solamente biofísica, sino que también territorial. Y esta carrera se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. ¡Ay! Perdón, 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 se me había olvidado, pero es que ahora tenemos que hablar de una carrera muy importante que es la historia. Y es que este licenciado ha de tener un panorama amplio que abarque desde ámbitos naturales, sociales, problemáticas, políticas e inclusive ambientales. De tal manera que él ha de lograr transmitir el conocimiento a muchas más personas que nos permita comprender cómo es que ha sido la evolución de la misma historia y cuáles han sido los frutos que ésta nos ha traído. Por ello es que la adquisición de textos son fundamentales que han de ser requeridos de manera obligatoria. Y sus campos donde ha de ejercer su profesión principalmente son en los de investigación y docencia pública o privada. Y nuestra carrera en nuestra máxima casa de estudios se imparte en la Facultad de Filosofías y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Alguna vez se han preguntado si la historia y el arte tienen algún tipo de relación? Pues de esto es lo que se encarga la carrera de Historia del Arte. Pues este licenciado se encarga en tener un análisis sobre la historia y la aplicación de las artes plásticas que se tiene en nuestro contexto para de esta manera tener una conservación, una difusión y una defensa del patrimonio artístico. Algo que es esencial en esta carrera es que sólo se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia por lo que es importante residir en la misma ciudad. De tal manera que nos podremos desarrollar laboralmente en centros de investigación, en centros culturales e inclusive en ciertas exposiciones de manera particular o trabajando en colectivos nacionales e internacionales. Pero si queremos tener un poquito más de grano de arena en la sociedad, la docencia es una excelente opción para este profesional. Y por el video de hoy, estas han sido las cuatro carreras que hemos revisado. Recuerda que dentro de 15 días tú y yo tenemos otra cita para revisar otras cuatro carreras. Así que sin más que decir, yo soy Ucario Mercado y te mando un besote. ¡Nos vemos!